Hola a todos, hoy es un día especial para nosotros, el cole se acaba y nos hacemos mayores. Hoy todos somos protagonistas, niños, papás y profes. Estamos aquí porque queremos despedirnos, así que empezaremos los niños y después lo harán las tíos. Esperamos que os guste y no os olvidéis de los pañuelos, seguro que os harán falta. Hoy es un gran día, nos vamos a graduar, aquí en el colegio lo vamos a celebrar. Con todos los compañeros, vamos a graduar, aquí en el colegio lo vamos a celebrar. Antes de subir, nos gustaría decir, gracias a todos por venir. A los papis, por ayudarnos a nacer, a los profes, por guiarlas, a crecer. Y con los compis, con tantas cosas que hemos compartido. Y con varios años, desde que nuestros pitufos han llegado al colegio. Desde que entraron por esa puerta, con sus llantos y vuestros miedos. Con sus miradas ilusionadas, por descubrir algo nuevo. Y con vuestras inquietudes, por dejarlos en manos extrañas. Con sus travesuras y vuestras esperanzas puestas en el colegio y en las profesoras. Juntos hemos caminado, os hemos acompañado un trocito de vuestras vidas. Y esperamos sinceramente, que este pequeño paseo, haya sido tan bueno para vosotros, como lo ha sido para nosotras. Como coordinadora, quiero expresaros las gracias. Gracias a todos por entender que no es fácil organizar. Que a veces estar en medio de todos, es sentirse en tierra de nadie. Queriendo atacar tantos frentes, que en ocasiones es inevitable que alguno quede abierto. Espero haber estado a la altura. No hubiera podido hacerlo sin vosotras, compañeras. Por animaros cuando surgen las flaquetas. Y por recordar que lo importante no es ver las cosas difíciles, sino posibles. Gracias a vosotras, tutoras, Mónica y Almudena, por haber ayudado a cuidar, criar y educar a vuestros peques, desde que solo eran unos pitufillos con chupete y pañal nocturno. A Fiona, la teacher, y a todas las pitufiprofes, que en inglés, español o gallego, en el baño, la piscina o el comedor, habéis acompañado a estos peques y los habéis visto crecer hasta llevarlos con excelentes resultados a la puerta de una nueva etapa educativa, la educación primaria. Y sobre todo gracias a vosotros, padres, por las veces que hemos necesitado vuestro apoyo y lo hemos encontrado. Por hacernos sentir protagonistas en la vida de nuestros niños, preparándonos fiestas sorpresas o celebrándonos nuestros cumpleaños. Por entender que todos peleamos en el mismo bando y que lo más importante son ellos, y por lo que merece siempre la pena trabajar. Pero sobre todo gracias a vosotros, peques, por todos esos momentos que nos habéis regalado, por dejarnos participar en vuestros juegos, por ser las reinas de vuestro universo escolar, siempre las más listas, siempre las más guapas. Por esos gatitos en los que nos habéis escuchado y habéis entendido que no todos nuestros días son fáciles. Por todos esos segundos en los que nos habéis llenado de babas y de mocos, y nos habéis regalado lo más bonito que tenéis, vuestra sonrisa. Una cosa os pido, no la perdáis nunca, pero sobre todo no nos olvidéis. Los que por circunstancias de la vida nos dejáis, seguid vuestro camino, sabiendo que no os olvidaremos y que estaréis en nuestros pensamientos. Y los que os quedáis con nosotros, nunca olvidéis que estaremos en el pasillo de abajo. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la fiesta del sábado, a los que fuisteis, a los que no pudisteis asistir y en especial a las organizadoras, ya que sé por nuestra propia experiencia que no es fácil poner la cuerda a tanta gente. Espero que a la próxima profe también organizéis una fiesta así, porque significará que estáis contentos con ella y con el cole, y sobre todo, que mantenéis entre los papis la armonía que por el bien de los peques debéis tener. La verdad es que siempre pensé que con mi primera promoción no iba a tener otra, pero me equivoqué. Cada clase tiene algo especial, y cada época de la vida también. Por eso, para mí, esta promoción será la de mi debut como mamá. Ser mamá y profe es complicado, pero enriquecedor. Se cambia radicalmente tu perspectiva como educadora, te hace plantearte las cosas de otra manera. Me gustaría pediros disculpas por los errores y desvistes que pude haber cometido y cometí. Sabéis que ninguno de ellos fue consciente, y mucho menos con intención de hacer daño o de ofender. Vuestros niños son un poco nuestros, porque pasamos más tiempo con ellos que con nuestros propios hijos. Por eso establecemos con cada uno de ellos un vínculo especial, que hace que todo lo que hacemos sea siempre con la mejor de las intenciones. Sobre todo me quedo con sus caras, sus sonrisas, y lo mucho que han aprendido. A leer, a sumar y a prestar. Pero sobre todo, y personalmente más importante para mí, a convivir, a compartir, y otros valores fundamentales para la vida, como la tolerancia, el respeto, y como siempre les digo, a ser educados. Muchas gracias a todos. Es que sí, gracias. Me agradecemos que ya hace tres años que aprendimos un camino juntos, que atrás quedan ya los primeros lloros y las inseguridades de los primeros días, donde todo era un mundo nuevo para descubrir para ellos, y que ahora ya se acerca la despedida, y que vemos prontito un adiós. Pero bueno, que sepáis que esto no es un adiós, sino que es un hasta siempre, y que las profes de infantil seguiremos aquí viéndoos crecer. Y que estaremos muy orgullosas de haber sido las primeras responsables en el aprendizaje en el mundo de la escuela para vuestros hijos, y que todo este tiempo que hemos compartido juntos, pues que ha habido momentos de todo, risas, lloros, castigos, canciones, bailes, discusiones, pero que también hemos aprendido a querernos y a respetarnos, y que por eso siempre formaréis parte de nuestros corazones, sobre todo del mío. Y por eso, que aunque nos cuesta asumir la despedida, sabemos que necesitáis volar, y que estáis preparados para hacerlo, y que todo os va a ir muy bien. Y en especial quiero agradecer a mis papás que hayan confiado en mí y en el resto de las P2P profes, y también pediros disculpas por las veces que haya podido meter la pata, que seguro que ha sido más de las que yo quisiera, y que de verdad os digo que habéis hecho fácil mi trabajo. Y también me gustaría agradecer la colaboración de la mamá Chus, que ha hecho unos buitos para todos los niños, y que hoy no vamos a poder entregar porque no le ha dado tiempo, pero que para la semana los daremos. Pero sobre todo quiero dar las gracias a vosotros, a mis niños, por permitir que yo disfrute haciendo mi trabajo, y gracias por regalarme cada día vuestra sonrisa, contarme vuestros secretos, por confiar en nosotras, y hacernos personas muy importantes en vuestras vidas. Sabéis que me habéis dado mucho, pero lo más importante es que sabéis que os quiero, y que no os voy a olvidar aunque os vayáis. Y nada, no haber sido tan importante para vosotros, como vosotros lo habéis sido para mí. Y nada, que os quiero. Han querido agradecerle a Chus el trabajito que han hecho, que, aunque como dijo Mónica, no va a poder entregárselo hoy, lo haremos la semana que viene, y entonces su niña le da este cariñito. Javier Soutullo Álvarez. Daniel Soutullo Álvarez. Lola Agudo Barea. Mateo Vaquero Rodríguez. Fátima Blanco González. Fátima Blanco Mariño. Kevin Alexis Browning Alegría. Lucía Bugallo Alonso. Pablo De Castro Silva. Diana Domínguez Barros. Candela Giraldes Olarta. Candela Giraldes Olarta. Le mandamos un fuerte aplauso. Pedro Ricardo Núñez Saez. Leire Pérez González. Diñeiro Presas. Adrián Revilla Ramos. Alessandre Rodríguez Vieito. Iker Sánchez de Brito. Eduardo Manuel Torres Rosendo. Jorge Vázquez González. Blanca Álvarez Tamargo. Jaime Bourgón Pérez. Jaime Bourgón Pérez. Pablo Claro Carvallal. Pablo Claro Carvallal. Aldara Espinosa Sanjurco. Mía García Gómez. Mía García Gómez. Mía García Gómez. Alejandro Jorge Rodríguez. Mía García Gómez. Erick Canfirsky-Troncoso. Luca Cronelli. Isaac López Figueirido. Lorenzo Alonso. Mara Lorenzo Alonso. Mara Pereira Noya. Pedro Pérez Vázquez. Sergio Prieto Jorge. Su-Yang Yu. Lucía Rodríguez Parapal. Irene Soya Rodríguez. Rodrigo Teijeiro Da Costa. Cristian Juan. ¿Pueden entrar los papi, Cristian? Bueno, pues entonces ahora, los niños que se quieren, ¿dónde están? Yo, a mí unas carameritos de la menta, no trajisteis, ¿no? Y los papis de van a entrar ahora mismo, los papis de la propia América. Le damos un aplauso grande. A ver si venían Lucínez o ahí, ¿no? Dentro de la rostra, ¿no? Lucínez. ¡Ay, que Dios mío, Dios mío! Este es uno de los padres. Está a punto de terminar el curso y queremos felicitarte y decirte los satisfechos que estamos con el trabajo que ha realizado con nuestros hijos. Han habido momentos buenos y no tan buenos, pero todo este tiempo ha sido muy positivo y queremos agradecértelo con estas palabras. Educar hoy en día a nuestros hijos no estaría fácil y sabemos todo el esfuerzo que ha realizado, en el colegio también, por oficiarnos la mejor educación posible. También darles las gracias a Fiona por su inglés, que nuestros niños están tan familiarizados con el idioma y hasta nos piden ir al baño en inglés. Y Belén y a Belén, como no, por ser como es, tan dispuesta para todo y tan atenta con los niños y tan paciente con todos nosotros los padres. Profe Mónica, queremos agradecer toda tu dedicación y tu interés a lo largo de estos tres años. No ha sido fácil, lo sabemos. Has tenido que tener mucha paciencia con todos nuestros pequeños y con nosotros. Les has ayudado a madurar y a ser mejores personitas. Nos sentimos muy satisfechos de haber tenido la mejor profesora de infantil del mundo mundial. Y queremos que sepas que estamos seguros que nuestros niños nunca van a olvidar a su primera y mejor profesora. Has dejado el listón muy, muy, muy alto. Así que la que venga lo va a tener muy difícil. Te queremos profesora, te llevaremos nuestros corazones, nunca te olvidaremos. Gracias. Aplausos. Gracias. Esto lo empezó a leer y pasó un trabajo enorme. Y lo vino porque ya iba a llorar. Ya llora igual. ¿Puede más? ¿Puede más? ¿Puede más? ¡Quidale, guidale! Ahora vamos a cuidar cuando nos vayamos. Bueno, gracias por todo y nada, yo solo os puedo dar las gracias y deciros de verdad que estoy muy contenta de este curso y que yo lo he hecho de la mejor forma que he creído y mi resultado es que yo me voy con los sentimientos que tengo y para mí eso es lo importante porque aprender aprenderán a lo largo de su vida y nosotros hemos aprendido muchas cosas que tenemos que aprender pero hemos aprendido a querernos y para mí eso es fundamental en educación infantil hay momentos de aprender, de reír, de llorar, son pequeños y hay que disfrutar de todo y yo es lo que me llevo y os agradezco de corazón vuestro papel como papás, yo entiendo que son vuestros hijos y en momentos son lo más importante y que pensáis en ellos y nosotros desde nuestro lado aunque no son nuestros, sí que en muchos momentos es como si lo fueran y actuamos realmente como si lo fueran entonces yo espero que estéis contentos igual que yo estoy contenta con todos ellos entonces solo deciros eso, que muchas gracias por hacerme venir a mi trabajo contenta que este grupo además fue un grupo que el primer año de su incorporación al colegio para mí fue muy difícil y todos lo sabéis y a mí me han ayudado muchísimo y me han marcado y eso sí ¡Y a tú nosotras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!